Ya hace tiempo que te veo en tu perfil Me da doble y me gustan muchas cosas De las que tu piensas que me hacen reír Ya conozco yo los días que está triste Y a veces me siento yo mal por ti También yo sé cuando tú tienes alegría Y eso a mí me hace feliz Te he mandado un mensaje en tu perfil Pero quizás se ha perdido entre aquellos Porque pareces una flor Eres hermosa Y es que quizás son mucha gente que te quieren Y es por eso que tú nunca lo verás A veces yo sé cuando tú te sientes triste También yo sé cuando tú estás bien feliz A veces eso me hace reír Yo sé que siento a veces lo que tú no sientes Pero es que a mí tú nunca me vas a ver reír